No me hago ilusiones Hace tiempo que lo sé Nunca me has querido Pero siempre te acepté No me hago ilusiones Para ti tan solo soy Una fruta dulce Una piel llena de amor Ven no te preocupes Yo también gozo de ti Y mientras te tengo soy feliz Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Que se ve en el día Lo que pido no es amor, amor No te equivocas Es una ilusión Una mentira Que le da la vida No me hago ilusiones Mas no dejo de pensar Que me encantaría El poder de enamorar Pero por el momento Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Que se ve en el día Lo que pido no es amor, amor No te equivoques Es una ilusión Una mentira Que te da la vida Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Que me da la vida Y que me hace feliz Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Una locura de amor Tan solo soy para ti Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Pero ven, no te preocupes También yo gozo de ti Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Aunque nunca me has querido Tendré que aceptarte así Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Soy para ti fruta dulce Una piel llena de amor Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura No me digas que me quieres No me mientas, por favor Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Me encantaría enamorarte Dame un minuto de amor Lo que pido no es amor, amor Solo unas manos llenas de pasión Una locura Que me da la vida Un minuto de amor, amor Yo me died la vida No me digas que me, no me digas que me llena Me llen de amor No me digas que me, no me digas que me llena Lo que pido no es amor, amor Pero sin amor, amor Gracias.